¡Cancar! 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 ¡Que era una pusera muy linda! ¡Cancar! ¡Haz? ¡Cancar! ¡Uh! ¡Uuuuuh! Me ha dormido mucho los últimos cuatro días. Necesito otra peruca. No sé qué cosa. Vuelve la del paro negro otra vez. ¿Dónde está la paro negro? Andrés, pero es un tema femenino. Mancarola, mancarola. Aníbal, andré, andré, andré. Bye.